Creo que está a la vista el proyecto, es único en el país y la realidad que tenemos, hemos apostado muy fuerte a esto con mis hijos y estamos orgullosos y muy orgullosos de haberlo hecho en Berazategui porque fuimos acompañados muy fuerte por el municipio y eso es un mérito para los que creemos seguir creyendo en el país. Mucho trabajo, dedicación, empeño, no aflojarle nunca, pasamos todas las crisis así que la realidad es que acá estamos, siguiendo y creyendo en que se puede. Algo importantísimo como es el showroom de Fontela Casa, un hombre que ha elegido Berazategui para expandir su negocio de muebles con una parte de producción importante, además de exposición y venta y se suma a todo este trabajo enorme y este crecimiento enorme que está tomando este parque temático del mueble como todos los otros 11 parques en Berazategui están creciendo enormemente. Se instaló en este polo madrero, realmente fueron, la empresa Fontela y mismo Roberto Fontela ha sido un colaborador muy grande para este y muy importante para la creación de este polo madrero en Berazategui. Así que yo creo que él realmente ha marcado un camino y un ejemplo que todos tenemos que seguir.